Mi nombre es José María Aldrete, soy el subdirector de instalaciones deportivas del Club Guadalajara. Es una semana muy especial, es una semana muy intensa. De repente se nos olvida, después de casi 15 años de estar operando, que lo especial que es la semana, la atención que se vive, la emoción, es una mezcla de muchos sentimientos. Por un lado está la parte de cumplir con la seguridad, la otra parte es la pasión que nos lleva a todos y que nos mueve. Evidentemente uno de los temas más importantes es lo que coordina el área de operaciones en materia de seguridad, donde tiene que convocar a una serie de efectivos de seguridad privada, de seguridad interna, evidentemente de seguridad pública que nos da la garantía a nivel de institución de gobierno. Y redondeando números debemos estar cerca de las 1.200 personas en materia de seguridad. Están también las áreas de servicio en materia de limpieza, los sindicatos que prestan los servicios de alimentos y bebidas. Por supuesto todo lo que tiene que ver con el crew interno de mantenimiento. Hay un grupo de personas para hacer cuestiones de acomodadores. Toda la personal que está vigilando el tema de TI para poder dar el apoyo a la gente de accesos. Hacemos una revisión del checklist y de todos los detalles que va desde las 6 y media que te comentaba de la mañana hasta las 2, 3 de la tarde. A esa hora tenemos una junta al interior de la subdirección de instalaciones para validar en qué punto y en qué proceso estamos. Para todo el personal, en este momento abrimos puertas. A favor de estar listos y en sus posiciones para ofrecer las garantías de servicio acostumbrado. Bueno, aquí en Chivas hemos tratado de ir mejorando la experiencia desde hace varios años para que nuestros aficionados puedan disfrutar de un gran partido y de un gran evento aquí en el Estadio Acro. ¿Qué es lo que hemos tratado de hacer? ¿Qué es lo que hemos buscado? Desde el inicio, desde la llegada, poder tener una llegada ágil, poder tener un acceso también agradable. Ahora tenemos un acceso especial para niños, tenemos también una recepción musical. Lo que buscamos es que el aficionado, en su visita al Estadio Acro, viva una experiencia completa, sin a veces importar lo que esté sucediendo en el campo de juego. Tenemos primero nuestro Clásico de Liga MX, luego nuestro Clásico de Liga MX Femenil. Y pues es trabajo, es trabajo en equipo, porque si bien yo estoy aquí hoy platicándoles de esta experiencia, pues hay muchas gentes atrás que nos apoyan y que hacen que esto sea una gran experiencia para la gente que nos visita, para todos los chibermanos y todos los fans que vienen también apoyando a otros equipos. Tenemos la recepción musical, tenemos toda nuestra área de fiesta rebaño al exterior, tenemos toda nuestra área de patrocinadores que en este partido activan en su mayoría. Al día de hoy en muchos estadios en México ya se ve la celebración de gol detrás de las porterías de diferentes maneras. Nosotros estamos orgullosos de reconocer que fuimos los primeros que empezamos con este tipo de celebraciones. Nuestra salida a calentar que también es muy particular y es muy especial. Que si ya bien lo hacíamos con la Canción de Guadalajara, después metimos lo que fue el CO2, metimos lo que fue la papirotecnia. Ahora ya tenemos toda una estructura, un túnel de estructura con CO2, fuego, otro tipo de actividades. El llamado del rebaño que es una parte importante de lo que hemos venido haciendo. Hola, soy Ainara Satarain-Ripol, soy la gerente global de sostenibilidad del grupo OmniLives Chivas. Y yo me encargo de toda la estrategia del grupo, así como también lograr los objetivos y las metas que nos hemos planteado en materia de sostenibilidad. ¿En qué consiste todo este nuevo proyecto de iluminación LED? Consiste en que cumple con los estándares A de FIFA para los niveles de cancha. Y también tenemos toda la iluminación RGB dentro de toda nuestra nube, que así le llamamos a nuestro techo. Como también tenemos seis cabezas robóticas. ¿Para qué es esto? Para mejorar la experiencia de nuestro aficionado dentro del estadio. Bueno, principalmente en nuestra operación siempre buscamos la seguridad de nuestro aficionado. Entonces, con este nuevo sistema de iluminación LED, podemos tener una iluminación correcta para el aforo y el desaforo del mismo. También va a aportar muchísimo a nuestra operación en cuestión a darle ese extra a nuestro aficionado. Esta experiencia que estamos buscando darle a nuestro chivarmano o chivarmana, para que pueda vivir estos dos clásicos al máximo. Entonces, principalmente eso es lo que nos enfocamos en esta operación, pero siempre cuidando la seguridad de nuestro aficionado. Es un tema de que puedan disfrutar de una noche agradable de sábado aquí en el estadio. Creo que va por ahí, es el mayor reto. No tanto es llenarlo, es un partido que se llena ya de por sí. Es de que la gente quiera acudir. Entonces, que esa gente lo disfrute y lo pase muy bien aquí en su visita al estadio. ¡Viva! 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 ¡Viva!